Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, permítame que les exprese mi saludo en nombre del presidente Jesús. Mi agradecimiento a los organizadores por su invitación para celebrar esta cumbre. Mi agradecimiento a todos ustedes por estar aquí, por celebrar esta cumbre en los días previos y en los días paralelos a los que se están celebrando en estos mismos días sobre Unión Europea, CELAC, no solamente en el ámbito de los jefes de Estado y de los presidentes de gobierno, que se van a reunir pasado mañana aquí en Rúsela, sino también en la que celebramos nosotros, los parlamentarios de Eurolat, la semana pasada. Estuvimos desde el miércoles hasta el viernes tarde reunidos en el Parlamento Europeo, 75 diputados de todos los parlamentos latinoamericanos y 75 diputados del Parlamento Europeo en la cumbre que llamamos Asamblea Parlamentaria Eurolat. Se celebran todos estos acontecimientos sobre un telón de fondo que me parece que podríamos compartir. Probablemente en los últimos cinco o seis años Europa y quizás América Latina también no se han estrechado la mano, no se han mirado lo suficiente. Probablemente nuestra política internacional, la europea, ha estado más prisionera de los acontecimientos próximos. Pongamos, nuestra mirada ha estado más en el este, en un conflicto tan importante como el que tenemos todavía en Ucrania o en el Mediterráneo, donde una crisis humanitaria profunda se ha traducido con lo que es la conflictividad bélica en tres países del norte de África, en Irak, en Libia y en Siria, que ha provocado una crisis de refugiados, que nos ha cortado de refugiados, que ha colocado de nuevo Europa con una mirada sólo a lo próximo. Yo sólo decir que, desgraciadamente, Europa en los últimos años no ha estado suficientemente próxima a la enorme cantidad de acontecimientos que se han ido produciendo en América Latina en estos últimos años. Vivimos, pues, sobre ese telón de fondo de una cierta autocrítica que queremos hacernos los europeos y sobre un telón de fondo que está atravesado con dominio por tres crisis que desde el punto de vista político nos afectan y que también forman parte, obviamente, de sus trabajos, de su investigación, de sus aportaciones de la ciencia y de la academia. Una crisis económico-financiera con características muy propias en Europa y en América Latina, pero en Europa que lleva ya siete años atravesándonos desde la perspectiva de una gestión del euro, de la moneda común, una de las grandes conquistas de la integración europea, que sin embargo no articuló una arquitectura suficientemente preparada para la crisis que el mundo financiero ha sufrido desde el año 2007 aproximadamente. Una crisis de crecimiento, una crisis de empleo, una crisis de fractura social, una crisis de reparto de los costes precisamente que la crisis impuso a la sociedad. Y en América Latina, una crisis, después de diez o doce años muy potentes de crecimiento económico, de comparte a la pobreza y a la expulsión, después de los años 2000, el crecimiento medio de América Latina al 4%, en los enormes progresos que se han producido en la reducción de la pobreza, en la incorporación a las clases guerias de millones, de decenas de millones de personas, también están sufriendo ahora los problemas de los costes de las materias primas, quizás de la insuficiente matriz productiva competitiva en la globalización en sus economías. Tenemos ahí ese telón de fondo. Tenemos un telón de fondo de crisis política también en Europa, en gran parte derivado de lo que yo llamo una cierta crisis de neonacionalismos. En Europa, a pesar de que durante los últimos 50 o 60 años hemos construido el espacio supranacional más importante, más ingenioso de los, yo creo que de toda la cultura política planetaria, sin embargo, estamos sufriendo de nuevo los ataques de un cierto soberanismo nacional que se resiste a los proyectos de construcción y de la integración europea, inclusive la aparición de nacionalismos fenogénicos en el entorno de nuestros propios estados, inclusive de un anti-europeísmo rampante en algunos países de la Unión. Estamos sufriendo una crisis de uno de los elementos nucleares de nuestro proyecto de integración, que es el valor de la solidaridad. A mí personalmente me parece que la Europa que se reparte de manera egoísta pequeñas cuotas de la inmigración que tenemos que incorporar es una Europa que ha perdido su seña identitaria más importante. La Europa que se empieza a preocupar de la egressi, es decir, cabe la posibilidad de que Grecia se vaya. No hemos acabado de resolver la crisis griega y tenemos que resolverla. No hay otra salida que la acuerdo. La crisis del Brexit que se dice ahora porque el Reino Unido tiene una nueva manera de estar en la Unión Europea y no sabemos si la encontraremos. Y cabe que desgraciadamente por primera vez en 50 años se empiece a hablar no ya de la ampliación de este club, sino de algunos países que quieren dejar de serlo o que quieren estarlo con condiciones que quizás no todos acabemos aceptando. Hay también, por último, una crisis de modelo social. Europa en el fondo es una construcción de cohesión social. Un contrato de democracia, de valores humanos, de sometimiento a reglas, las reglas del Estado de Derecho y también a una formulación de reparto en el que la redistribución social forma parte de sus señas identitarias. Y ese modelo social, esa manera de sentirnos sociedad y de legitimar nuestras instituciones en los últimos años con la crisis está sufriendo enormemente. este telón de fondo de una Europa que además, y no es solo cosa europea, sufre una crisis de afecto a la democracia, de legitimación de sus instituciones, de los partidos políticos, de credibilidad por la corrupción, no solamente en Europa, también en otros países, como digo, es la que está provocándonos una reflexión necesaria sobre el refortalecimiento de nuestro marco democrático, social, de nuestras reglas de integración, de la superación de la crisis, de la creación, del crecimiento, del empleo. Todo este telón de fondo es el que nos trae. Yo no puedo por menos que señalarles que, en esencia, discutimos y debatimos en los últimos años, y lo hemos hecho también en la cumbre de Euronal, sobre esta base de un mundo que, sin embargo, se mueve. Y Paul se mueve, decía. Es decir, que sigue teniendo evoluciones extraordinariamente interesantes, como no recordar, por ejemplo, la expectativa formidable que nos ofrece la oportunidad de la paz en Colombia. Como no recordar, por ejemplo, la enorme expectativa que se está abriendo de normalización, permítanme la expresión, en las relaciones políticas, diplomáticas, económicas, de cooperación, con Cuba, prácticamente un icono en toda América Latina, y yo diría en la geopolítica internacional. ¿Cómo no descubrir que nuestra ausencia en América Latina, la europea, ha sido cubierta por otros agentes de la geopolítica y de la geoeconomía mundial, la biogracia china y otros países? ¿Cómo no descubrir que en los últimos años, afortunadamente, la democracia se ha asentado en todos los países de la Unión Europea? Y nos preocupa que ninguna democracia deje de ser. Todo este espectro de reflexiones las hemos tenido en cuenta en estos últimos días. Y por eso termino, señoras y señores, trasladándoles lo que han sido las conclusiones fundamentales de nuestro encuentro político. Si tuviera que resumirlas casi en titulares, en cuatro ideas, yo les diría lo que ha sido el debate de Eurolat de esta semana pasada, solamente para darles la información casi caliente de lo que terminamos el sábado pasado. Primero, primer mensaje, que la alianza estratégica de la Unión Europea y de América Latina tiene que reforzarse frente a los retos de la gobernanza del mundo. Tenemos, y esta es una de las ideas claves de lo que también va a ser el mensaje de la cumbre del pasado mañana de los 28 jefes de Estado y de gobierno europeos y de los presidentes latinoamericanos. América Latina y la Unión Europea tienen mucho más que hacer juntos y tienen mucho más que hacer desde el punto de vista de la confluencia de sus objetivos, de sus aspiraciones sobre cómo tiene que organizarse el mundo, cómo tiene que gobernarse la globalización, que hacerlo por separado. Pasado mañana, en términos metafóricos, en París celebraremos una cumbre fundamental sobre el cambio climático. ¿Por qué no ser más fuertes América Latina y la Unión Europea con posiciones comunes? Pasado mañana, en el combate a la opacidad fiscal, al secreto bancario, a la ilusión fiscal, a la fiscalidad agresiva contra las haciendas públicas, que están provocando en Europa una verdadera alarma social, un verdadero debate político sobre la competencia desleal entre Estados de la misma Unión Europea. Toda esta reivindicación que está surgiendo, ya no ideológicamente desde un lado del espectro, sino desde las famílicas haciendas públicas de todo el mundo contra la ilusión fiscal, está provocando la necesidad de una reflexión internacional sobre la coordinación para evitar la fiscalidad agresiva contra los Estados. Podríamos poner mil ejemplos más. La propia ordenación de los movimientos financieros. Tantas causas que la globalización reclama de la política necesitan una alianza estratégica potente entre Europa y América Latina. Este es el primer mensaje. El segundo, más y mejores acuerdos bilaterales o biregionales es que la Unión Europea y América Latina tienen que perfeccionar. Tenemos que adaptar el acuerdo Unión Europea-Mérico, que viene de hace 15 años y no tiene que ver nada con la realidad que está ocurriendo ya en este momento. Tenemos que adaptar y mejorar y modernizar el acuerdo Unión Europea-Chile. Tenemos que avanzar de una vez con Mercosur. Tenemos que seguir trabajando en los acuerdos con Colombia, con Ecuador, con Perú, con Centroamérica. Tenemos que mejorar nuestra cooperación en algunos lugares de América Latina, especialmente en Centroamérica. Esta reivindicación de mejor cooperación, de más intercambios comerciales, de más diálogo político, es fundamental. Y por último, más intercambios de la sociedad. Empresariales, universitarios, migratorios, laborales... Esta es la idea esencial que ha recorrido nuestra cumbre en la defensa mutua de una concepción de la vida, de la democracia, de los derechos humanos, de los valores políticos que se inscriben en el Estado de Derecho y que consideramos fundamentales para nuestro futuro.